A partir de ahí, el otro tema es China. Ya está dos sols en la semana, vamos a ver cómo va toda la investigación o investigación sobre todo el capítulo de los aranceles y a partir de ahí recoge el testigo Estados Unidos, que le dice Europa, este es el camino. ¿Cuál es el camino? El de la tabla periódica que le enseñamos ayer. Vamos a una escasez de metales industriales y Estados Unidos, que lo tiene muy claro, dice, te voy a triplicar las tasas, los tipos, los aranceles, al acero y al aluminio. ¿Sí? ¿O sí? Es que no esperan ni a que pueda llegar Trump. No es que Trump va... Si no se espera. Escuchen a Biden. Por lo que dice, si todo ese movimiento de medidas competitivas, anticompetitivas, se termina por demostrar, se va a terminar por demostrar, pues a partir de ahí tenemos una fotografía más sencilla. Triplicar los aranceles a China.